El terreno está en buenas condiciones, saludos a todos los hechos, con vosotros Guillermo Reino. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con vosotros. Copa y la iglesia final. Mierda, veamos quién es formar el infinicielito en el equipo. Mierda, veamos quién es formar el fin. Mierda, veamos quién es formar el fin. Mierda, veamos quién es formar el fin. ¡Gracias! ¡Muchita! ¡Será así el nuevo equipo! ¡No por cómo! Estos caillos se paguen muy caras ... Me da de cabeza ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Así se puede hacer. Saludos a todos los aficionados. Hasta pronto.